Hola a todos y todas que tal como estamos vamos a continuar con el Naruto Shippuden Así que bueno vamos aventura definitiva cargar partida Vamos a ello a ver vamos a empezar el capítulo 1 después de haber terminado el prólogo en el primer episodio Así que bueno vamos a ver ahora que pasa chicos Y ya está listo ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno, parece que estamos en la aldea después de la escena introductoria y esta conversación con Kakashi y Sakura Así que bueno, vamos a ver... Movimiento libre. Una exclamación, un asimorao es un evento de encargos, aparecen muchos otros tipos. Cuando veas uno que no te resulta familiar, prueba a hablar con el personaje. Vale, hay tres tipos de mapa. Durante el movimiento libre verás un mapa detallado de tu posición en el lado superior derecho de la pantalla. Bla, bla, bla... Con shared map, no sé qué... Muy bien. Vale, la partida se guarda automáticamente. Después de ciertos eventos también puedes guardar la partida en los puntos de guardado de cada zona. Son unas casetas estas que había ya en el 2. Vale, tutoriales, cupones, te ofrenden descuentos... Bla, bla, bla... Vale, pues vamos a explorar un poco por la zona. A ver, estos chavalines. Ven, Naruto, ¿qué tal? Puta madre. Ay, creo que ayer me esforcé demasiado. Como me duelen los músculos, me siento las piernas. Cielos, ese muchacho no aparecerá nunca. Si sigue así, la misión se demorará. Yo también trabajaré, eres duro. Muy bien, tío. Muy bien por ti. Vale, pero ya no puedo ir más, ¿no? ¿Por qué tengo que ir por aquí? No sé, porque quiero explorar. ¡Liva! Bueno, pues vamos por aquí, tíos. Parece ser el único sitio por el que podemos ir. Tenemos que dividirnos. Tú voy al norte y yo voy al sur. Esto va a ser duro. ¿Yo? Tenemos que hablar. Por eso es mucho trabajo y la vía es enorme. No sé si podremos terminar hoy. Bueno, pues podemos hacerte una si quieres. De verdad. Pero, ¿y los fideos? Vale. Vale. Vale, las vasijas esas ya estaban en el 2. Que había objetos. Construyendo pajareras. Diríjate a la puerta de la hoja siguiendo las indicaciones de Izumo Ikkotetsu y construye una pajarera. Vamos a ver. Romper. Joder. Tienes componentes de pajarera. Muy bien. Pues ya están. Nada, tenemos que ir a la puerta. A ver. Esta paisanita. Todavía falta mucho por construir en esta zona. No pasa nada de hablar con la peña porque me van a contar historias para no dormir. Así que bueno, vamos a lo que nos interesa. Que es construir la movida esta. Este es el sitio. Vale, ya está. Completado. Oh yeah. Una ración de costillas. Vale, los pajareras son puntos de guardado. Caray, que hambre. Necesito unos fideos. Vamos. Coger piezas. Vale, el restaurante de fideos. Vamos para allá. Cagando brincos. Fideos, fideos. Vale, la historia, como les he comentado, comienza justo cuando están reconstruyendo así el pueblo después de la pelea de Payne. Es donde parece que empieza la historia. Así que nada, vamos a comer fideos. Ahí está. El límite es el cielo. A ver, ¿quién aparece aquí? Kiba, Yakamaru. ¿No había sido situada como Hokage? ¿Qué me estás contando? Ah, el danzo. Vale, ya me acuerdo de esta parte. ¿Suscríbete al canal? 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 ¿Scríbete 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 al canal? combate un indicador te preguntará si estás listo si no lo estás comprobar tus objetos equipados y usa los objetos de curación para prepararte estás listo si tengo la barra de vida entera así que comenzar combate vamos allá en naruto versus llamato vale conciencia es el combate bonificación atacar con 20 golpes seguidos vale, empezamos bien falló el shuriken no va a ser el shuriken No me acuerdo como Ahí está No me acuerdo como se cubría Oh mira la otra comida No me acuerdo No me acuerdo Me acuerdo como se cubría Tengo que mirar a ver los controles En el manual Igual con R2 No lo sé Vale completado condiciones Atacar con 20 golpes seguidos Proposición de chakra de 3 y 3000 river Vale una S Siguiente Héroe ¿Por qué héroe? Ah leyenda También los dos Acabo de mirar el manual y es con R2 Hacer cubrirse si ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El Vecano? Hay que serán diseñando nuestros padres de baile de Tiny? En su centro de la música son el poder de gente lenta. Por eso, hoy me назывaste conùng la unión en las partes de la montaje de los valensos en la gloria de los mayores. El paso del trabajo es una cosa que sale el flacón. ¿Los espacios? Segui, un arma de las piras. Bueno, he comprado en mi parte, pero... ... construyendo el tipo de rastrofimio de la película de las viernes. Y eso, y se enfrentó al final de tu pausa, y empezó al gran José del Espíritu. ¡Espermán que el día lento de la Biblia! Me parece que Wallachia está tan grande de mi vida. Y eso es lo que se puede hacer ahora mismo. Si, me voy a ir a la luz de la luz. Así que me voy a agradecer a Sasuke. ¡Hey, hey! ¿Qué es lo que te dice? Ahora que te encuentras en este momento. En cualquier lugar, el trabajo y acto de desesperación. El hombre de la luz de la luz de la luz. Me ha enseñado a enseñar a la luz de la luz. ¿Qué? Cuando se desvanezó el poder de los cubos, me dijo que estaba en el cuarto de mi. Cuando estaba en el cuarto de mi, me dijo que era un hombre de color azul. Pero yo estaba haciendo un gran pezco de 16 años. Y por eso no estaba muy fuerte, y no estaba en el cuarto de mi. En el primer partido, me dijo que el Naruto se ha convertido en el cuarto de mi. Me he escuchado... Me he quedado en el momento en el momento... Pero... Mi Nato estaba en el cuarto... Mi Nato... Mi Nato... Me he salvado a Naruto... El hombre de la mente... 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 Por eso... Por eso... Me he hablado... Si quiero decirte... Mi Nato... Mi Nato... Te he escuchado... El hombre de la mente... El hombre de la mente... El hombre de la mente... Lo que he escuchado... Pero... Tu me has dicho... No. Quiero decir... Por eso... y... ...conoha... 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 ...se es... ...Utihah Madara... ...¿Madara? Si... ...muchas gracias a mi nombre... ...puedo decirle algo... ...y... 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 ...que necesito saber que las chicas de los títulos... ...y... ...trespecimiento... ...y... ...Naruto... ...¿qué te dijo el cuarto de vosotros? ¿Qué...? ...el padre... ...a lo que quiere decirle a ti... ...y... ...y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un saludo y hasta luego un saludo.